Bajo un sol radiante y sacando provecho de los vientos que experimentó el país en los últimos días del año recién pasado, el velerista salvadoreño Enrique Araton aprovechó su estadía para entrenar en el lago de Ilopango y de paso compartir gratos momentos con la nueva generación de regatistas que lo ven como un ejemplo a seguir. Araton aprovecha al máximo las aguas del lago natural más grande de El Salvador en su embarcación clase láser, ya que se prepara arduamente con miras a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, a los que de momento es el único atleta clasificado por El Salvador. Araton tiene clara la ruta para llegar en óptimas condiciones a las regatas de los Olímpicos Tokio 2020 que se realizarán en el puerto recreativo de Enoshima ubicado al sur de la capital japonesa. Su arribo a Japón lo hará un mes antes de los Juegos Olímpicos, por lo que se quedará en tierras niponas para entender mejor las corrientes del mar, poder habituarse a la temperatura y por qué no también a la comida. Conozco a todos, he navegado con ellos durante ya casi ocho años, sé que les podemos ganar a todos, porque les he ganado competencias en regatas, bueno las regatas son 10, las competencias son 10 regatas, en alguna de esas juegas les hemos ganado a todos hasta la unidad de estos Olímpicos, entonces yo sé que si puedo ganarles no les puedo ganar en más, estamos buscando con nuestra preparación, cada día como le dije ser más sólidos, eso es nuestro objetivo, creo que esa sería mi expectativa. La navegación exige habilidad y valor para dominar las condiciones climáticas y del agua y sobre todo los cambios constantes. Como buen atleta Enrique ama su deporte, reconoce que los entrenos son divertidos, le gusta lo que hace y competir es la verdadera razón de ser un velerista. El regatista nacional aprovechó la oportunidad para pasar el tiempo con los jóvenes de la zona del Cantón Joya Grande, con quienes compartió sus experiencias y las metas que se ha planteado. Araton está convencido de que la motivación es pieza clave para que surja una nueva generación de deportistas salvadoreños que tenga como meta ganar una medalla olímpica. Indes, construyendo el camino.